Bueno, muy buenas noches a todos y le agradezco a la familia Ramírez Reyes por haberme invitado esta noche para ser madrina de Brindis y le agradezco a la niña que hoy se convierte una mujer, una señorita, Arely, una vez te conocí desde niña y hoy te agradezco por haberme invitado antes eres una princesa, hoy festejas tus 15 años, solo quiero pedirle al señor que me acompañó a tu señor padre, a tu señora madre y a tu señora abuela que me hayan invitado de todas las fuerzas innecesarias para que luches en la búsqueda de tus metas eres una persona sumamente especial y me llena de alegría estar presente en este acontecimiento tan importante para ti, realmente me llena de mucha alegría verte crecer y hoy que estás celebrando tus 15 años, recuerdo cuando de niña esperabas con ilusión este día, tan solo te preocupabas que te convertías en una señorita querías gozar junto con tus amigos porque esta fe se quedará grabada para siempre en tu memoria que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, amada señorita hoy estás con tus amigos de la escuela, con tus amigos de la infancia, con todos tus seres queridos y familiares y hoy te conviertes una señorita para que luches cada día sé que eres una señorita muy luchadora, eres una señorita que lucha día a día saca lo que tienes en el interior de tu alma tú tienes una mujer muy hermosa en el alma quiero que sonríes cada día porque tu sonrisa vale más en cada momento deja la tristeza, deja el dolor, sonríe mujer eres una niña que se convierte hoy en señorita, en una mujer por eso brindemos todos con ella todos hay que brindar con su alegría de la señorita Arely todos con sus copas arriba felicidades por tus 15 años Arely todos te queremos salud que se escuchan los aplausos para la madrina de brindis claro que sí, ahí que se escuchan fuerte los aplausos para la madrina de brindis para los chamelanes, para la mamá, para el papá de la quinceañera que está ausente y para la abuelita que ya ha estado con su nieta Arely y ahora sí, continuando con nuestro programa vamos por ahí a la partida de pastel eso, ahí está, que se escuchen los aplausos A la una, a las dos y a las tres ahí está la partida claro que sí, público presente, ahí ya está haciendo la partida y su servidor profesor Jesús Hernández Castellanos maestro de la misión cultural maestro de danza si ahí les gustaron las coreografías fueron puestas por su servidor y con eso terminamos este bonito programa de 15 años conmemorando a la señorita Arely muchas gracias que era nuestra a manera de Walter Santiago dice así soltala bonito si yo me me Con tu amor que cambió tu amor Está bien sin un amor Cambio de poder Para decir que te amas mucho Pero nunca te quede Para decir que te amas mucho Pero nunca te quede Que sigas de mi te quiero Que nunca te olvide Cuando vivo contigo Digo la vallada, cuando me iba contigo Digo la vallada El tiempo se me ha olvidado, me cambia conmigo En el tiempo se había olvidado, pero cambié conmigo Me dijo que me aprecié, a lo que se me pegó Me dijo que me aprecié, a lo que se me pegó Pero si yo no te quiero, que te nunca te olvidaré Pero si yo no te quiero, que te nunca te olvidaré Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Engramos el ambiente, ok, continuamos en ese, así Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Cuándo me va contigo, que mi hijo te voy a dar Santiago Eras lo dice, ¡así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.